Bongo 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 Margarita le decían a la chica de mi barrio Se movía con candela cuando le prendían el radio Tenía cuatro zapatillas y se las cambiaba diario Se ponía su minifamba y su estrape amarraba A la puerta de la esquina le esperaba un hombre diario Era rico el picuro que frenaba coche a diario Margarita le gritaba a su mamá desde la puerta No te dejes abrazar y no pagues tú la cuenta Si te quieren agarrar, de repente dan la vuelta Cuidadito con las manos que son demasiado inquietas Si te sirven una copa, fíjate cuánto leches No me bailes con la banda, mucho menos la lampada Margarita, Margarita, no te dejes abrazar Margarita, Margarita, no me bailes con la banda Margarita, Margarita, no te dejes abrazar Margarita, Margarita, no me bailes con la banda Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi y la descubrí Porque la vi y la descubrí Que se bañaba en la quebrada No tiene pena Carola Porque baño en paraíso Carola No estaba nada, no estaba nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita, yeah Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies, hombre Su belleza natural, su belleza natural Carola, no tiene pena Carola, me tiene pena Carola Carola, no tiene pena 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 otra vez, que se pare tres veces, abanico, 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 ya, ya, mira bien mi abaniquito, abanico, ya, ya, sopla bien mi abaniquito, abanico, ya, ya, como sopla mi abanico, abanico, ya, ya, me rompió mi abaniquito, abanico, ya, ya, que siga la bola, patiripa, bonita por la primera, patiripa, bonita por la segunda, patiripa, tiripa, cada vez quita el romo, patiripa, mira el pelotero que se pare la bola, Va, diripa, diripa, que se vuelva a parar Que se pare otra vez ¡Que se pare tres veces! El tetelete es un animal que cuando va caminando Todo esto se bambolea, parece que va bailando El ritmo del tetelete es un ritmo sensacional En el que mueves tu cuerpo de una manera sensual Si quieres estar en onda, si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo, en uno que dice así Muévete, 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 tetelete Muévete, muévete, tetelete Muévete, 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 tetelete Muévete, 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 tetelete El tetelete es un animal que cuando va caminando Todo esto se bambolea, parece que va bailando El ritmo del tetelete es un ritmo sensacional En el que mueves tu cuerpo de una manera sensual Si quieres estar en onda, si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo, en uno que dice así Muévete, 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 tetelete Muévete, 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 tetelete Muévete, 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 tetelete Muévete, 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 tetelete La mujer está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la subo a la cabeza, mamá, no puedo con ella La mujer está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la subo a la cabeza, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a llevarla Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a llevarla Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Muchacha, quien te rompió como jurita de barro Fue Pedro quien me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Muchacha, quien te rompió como jurita de barro Fue Pedro quien me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Muchacha, llamarlo, mínima, no puedo con ella Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella